La compraventa de viviendas cayó casi una media del 40% en marzo pasado con respecto al mismo mes de 2007, pero la caída fue aún mayor en la vivienda de segunda mano que se vendió el 46,4% menos. En cuanto a la vivienda libre bajó algo más del 39% y la vivienda protegida el 32,2%. La caída se atenúa si se compara el dato con el registrado en febrero pasado con una media de descenso de casi el 17%. La Rioja y Murcia fueron las comunidades que tuvieron mayor número de compraventa y País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las que menos. El número de viviendas hipotecadas también cayó cerca del 40% y el importe medio de los créditos hipotecarios bajó casi el 4%.